A veces me pregunto por qué estoy tan unida a ti y a tu mirar que me ilumina Tus besos por mi cuerpo me entienden día a día Estrello azul que me da vida, tú le das calor al sol con tu piel morena Devórame y hazme el amor con la luna llena Mira lo que soy, solo que me das, si me das amor yo te daré mi corazón Solo que me das, si me das cariño yo me puedo enamorar Solo que me das, si me das de luna te regalo mi ilusión Mira lo que soy, solo que me das amor Tu pelo se me enreda y entre mis dedos juega ándame otra vez Y si me digas, solo con tu sonrisa te regalo Gracias, muchas gracias, aplausos para el tuyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video